Pues nada, vamos tirando y el que quiera entrar pues ya lo sabe. La partida es 1478, bueno, Asura 1478 y nosotros vamos avanzando, ¿vale? ¡Ey, mamaculo! Gracias por el follow, mamaculo. Pues nada, vamos a hacer la quest esta que es importante, la de Shenk, ¿vale? Y así ya nos podrán poner huequecitos en cualquier tipo de arma que le demos al Arzook. Y luego pues ya veremos, ya iremos avanzando. Lógicamente tenemos que acabar con los ancianos y tirar ya para Val. Así que bueno, si queréis, si os apetece podemos hacer Anya, Nil Attack, lo que queráis, ¿vale? Y si no, pues ya directamente a Antiguos. En vez de ir a Río Helado, pues nos vamos a Cimarreat y a tomar por culo. ¡Vamos tirando, hermosillos! Mira, Geralt de Rivia. Este Geralt te hace sombra, ¿eh, tío? Es que es igual a Geralt de Rivia, tío. Es que es igual, hijo de puta. Es que es calcao. Mira, 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 mira. Es que es calcao. Le falta la Yennefer aquí al lado. Ah, no, está aquí la Yennefer, mira. ¡Yennefer! ¡Yennefer! Ha llegado. Mira, mira, mi primo. Este es mi primo por parte de madre. Ay, con golpe. Bueno, vamos a empezar metiéndole... Bueno, concentradito. Concentradito. Acabamos a darle concentrado un poquito. ¡Uh, lagazo! Acabamos de seguir con golpecitos. Es un poquito más rápido de momento. ¡Yiii! The Cloud, gracias por el follow. Vapulador, toma, eh. Vapulador. ¡Oh! Me he cogido. ¡Coño! Había vida ahí. ¡Faito! Muy buenas, gorrión. ¿Qué pasa, guapetones? Si consigo entrar, os puedo matar a los ancianos. ¡No, tranquilo, Mario! No te preocupes. Es que hacía bastantes años que no hacía esto, eh. Muchísimo tiempo y, joder, cómo se disfruta, tío. Se me había olvidado. ¡Ese Sugar Baby! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, guapetonazo? ¡Pibonazo! ¿Qué? ¿Cómo vas, tío? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¡Ay! Pues nada, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Ojo, ojo! Más vapuladores. ¡Madre mía! Es un castigo ir con maldad aún, eh. Que no me hayan dropeado ningún pedazo de arma. Bueno, ya. No hace falta ni que sea pedazo, tío. Un mínimo, tío. De arma buena. Decente. ¡Cojones! ¡Eh! Anillo. Anillaco. Cuchillo equilibrado. Pues no. Hacha de guerra. A ver, vamos a ver si da algo más que... No, tío. ¡Coño! ¿Qué hago? A ver si Shen se porta bien y suelta un tipo maza y ya le puedo meter a lo que son el dominio de maza, tío. Con muchas ganas. Hacha doble. Poción de salud. Bueno, por mirarla no está de más. No, hombre. No, no, no. Menudo insulto, por Dios. No, no. Poción de salud. No. 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 le meteré frenesí y si no ya acabaré en lo que es werewolf botas de valla mira si no tenéis algo mejor ahí tenéis las boticas efe qué pasa roger muy buenas tío qué tal joder yo es que le voy cogiendo a todo tío mira gran hacha vamos a ver si esto me sirve arco nada mana y el body block body block qué sabrosa no pero porque siempre acabo cogiendo polladas tío venga hombre pues el personaje que farmea ballroom mejor si no enigma hechicera tío hechicera de calle para mí sin duda alguna ya puede ser bien elemental y cuando se tiene infinito da igual lo que se ponga por delante sea con lo que es una hechicera con infinito revientas el juego y si no otro personaje que se pueda farmear bien para hacer runes y tal pues ya te diría que un druida por ejemplo bien equipado un druida elemental y bien equipados y un huracán ese va bastante bien cierto gracias por el follow hermoso guapetano echamos una super aleatoria creo que ahora sólo estamos los puristas de diablo viendo en directo qué cabrón qué cabrón piques a ver a quién cae a ver quién cae empieza la ruleta qué cabrón qué cabrón qué cabrón qué cabrón joder cuánto no lo veo muchas gracias piques sé que la has liado parda por ahí pero no sé qué has hecho tío le ha caído a daniel qué grande qué grande tío ay vamos 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 oye esto yo no recordaba que shank estaba más arriba ya sabes que me gusta apoyar lo que haces gracias tío se agradece un montón y a mí me gusta eh hola que lagazo me gusta mucho estar aquí con vosotros y igual ya ves estos ratitos se echan de menos tío oye pero bueno acá ya que también conseguí el otro bonito tío que empanado de puto empanado de la vida potión de salud venga que a shank le queda poco ya ojo ojo que aquí hay un ah no que es este yo quisiera unir pero me falta diablo ah que putada tío se puede entrar si saquito si se puede entrar es 14 78 la paz bueno el único requisito es este es tener un nivel bajito así como nosotros entre 23 27 más o menos que es un paso a paso que estamos haciendo aquí en directito me quiero cambiar la maldad ya eh por favor esto ya es que no hace nada tío a ver si voy fuera es que siempre acabo con mierda por un tubo tío pero es que vamos un barrilito a ver si sale algo ahhh explotan toda la puta cara venga que me queda poquito ya para el nivel ehhh a ver 31 uuuu bueno entra venga venga vamos a poner el límite de 31 a ver a ver yo me requedé hace como una semana media no puedo jugar como que no podéis jugar ah que estás muy bajo de nivel tío no pasa nada yo luego te roseo bueno en cuanto de esto te roseo te pongo el nivel y gracias por el follow te pongo al nivel y hasta tío no pasa nada eh uso el nombre de la partida a ver espera que me pueden pedir por un harak pues mira harak hace nada yo lo vi estaban pidiendo om no se si es mucho o poco ahora mismo porque como los precios van cambiando mucho tío no te sabría decir gracias por el follow wats no apetanazo pues saquito tu entras y tu pon asura la partida asura 1478 y entras y ya esta venga vamos vamos no me jodas quien ha muerto ah general está muerto ah general está muerto es que hay este que está tocando los cojones ¿verdad? ah ah jajajajaja topa jami cardenas gracias por el follow guapetonazo a ver azúcar buena gente ahorita conocí a empezar a ver el video del wap en youtube luego vi el siguiente Twitch acabo de terminarle y estás aquí eso parece un Netflix jajajaja Qué grande, enorme, tío. Pues gracias por verlo, guapetón. Sí, sí, porque parece ser que a la gente le gusta y de hecho me lo han pedido, ¿eh? Me lo han pedido bastante. Y digo, venga, va, pues vamos a hacerles caso porque también tienen derecho, claro. Ya está, tienes uno, el de Geralt. Y... Y sí, sí. Lo que pasa que, bueno, suelo hacer otro tema de... O sea, vídeos como más directos, ¿no? Para no hacer pérdida de tiempo. Y me sabe muy mal que la gente se chupe, pues a lo mejor, dos horas de vídeo, ¿no? Pero sí, sí, parece ser que sí. Que sí, que sí. O sea, que la gente los ve. Pues nada, si les gusta, oye, pues ya está. Y encima, si más me lo piden, pues no hay problema. ¡Ay, qué estúpido de nivel ya! Grande, grande, grande. Toma, toman toda la nuca, perro, perro. Mira, un topacio. Venga, a pillarlo, pillarlo. Sin problema. A mí me gusta. Le pongo una pantalla rusea en otra. ¡Qué grande! ¡Qué sorpresa que no puedes cargar nada más, cabrón. Siempre igual. ¡Oh! Con nueve. Bueno, 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 bueno. Esto asoma, esto asoma, esto asoma. Esto asoma. Oye, Sheng, tío. ¿Dónde estás, perro? Eso puto, tío. Trampa, trampa, trampa. Puto veneno. Mira esos guantes buenos ahí. Uf, no tengo pociones de vida ya. A ver, ¿un nagle de 26 vale algo? Pues no mucho, tío. Los nagles salen bastante, la verdad. Yo aconsejo mucho guardarlos. Porque luego a veces acabas usándolos, o sea, necesitándolos, mejor dicho. Y parece que no, pero los nagle son importantillos. ¡Ey! Un mal cual, a ver. ¡Ah! Qué asco. Voy. Te hago uno, te hago uno. Ahí lo tienes. Bueno, mira, sí, voy a aprovechar. Y voy a ir a comprar potis, porque estoy. Venga, que ya llegamos a Sheng. Ah, no, sí ha muerto Sheng. ¡Hostia! No me jodas. ¡Hostia! No me jodas. ¿Me ha contado qué? A ver. Ah, sí. Qué susto. A ver. Tenía aquí yo algo, ¿no? Para hacer agujeros. Espérate. Una trilladora. Etherea. ¡Hostia! No sé si... No sé si arriesgarme. ¿Qué hago? Venga, va. Me voy a arriesgar a ver qué sale. Aunque es nivel necesario 53. ¡Buf! Para perspicacia, creo que no me van a salir los cuatro huecos. Si me salen los cuatro huecos... ¡Buah! He triunfado. Pero me podría cargar la misión. ¡Joder! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Imperión, gracias por el follow. Eso es una señal. Eso es una señal. ¿Me arriesgo o qué? ¿Me arriesgo? ¡Me arriesgo! ¡Me arriesgo! ¿Tienes, eh? ¿Cómo? ¿Tienes auspici... Ciciciciente... ¿Qué te ha pasado en el dedo? Sugar. ¿Qué es eso? ¿Auspiciante? No sé lo que es eso, tío. Que vi en los vídeos que tenías una página de... ¡Ah! Sí, sí. Es un patrocinador. Sí, sí. Es un patrocinador. Espera que le doy, eh. Le doy. Concentración máxima. Venga. Todos levantar las manos. Darme energía. Como al Goku. Uf, uf, uf. ¿Qué me ha dado? 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 ¡Guau! ¡Tío, mierda! Bueno, da igual. Algo sacaré de aquí. Algo sacaré de aquí. Algo sacaré. Venga, va. De aquí le vamos a dar... Sí, lo que pasa que... Uf, hasta que llega dolor. Es dolor, es dolor. Cinco huecos, sí. Sí, sí, pero hostia, tío. Es doliente, es doliente, tío. Uno, dos. Uno, dos. Y uno. Vale. Vale. Y de habilidades, pues me voy a esperar, porque quiero soltar todo el chorro a dominio de la maza y luego a tornado. Bueno, al torbellino. Me voy a esperar. Me voy a esperar. Pues sí, sugar, sí. Es un patrocinador. Es un patrocinador y nada. Y bueno, de momento bien, ¿eh? Tampoco es que se gane mucho dinero, pero bien. Pero siempre pon el máximo de cost. Depende. Hay unos porcentajes. Depende del ítem level. Te suelta unos o te sueltan otros. Entonces, la trilladora, como el máximo de huecos es ese. Claro, yo quería el de cuatro. Pero bueno, da igual, ¿eh? Que yo cojo y me planto rápido aquí y hago otra misión del arzú, ¿eh? O sea, que no pasa nada. Por eso no me duele tanto tirarlo. Voy a jugársela con el cubo. No. No, no. Prefiero el arzú. Yo soy de... O lo hago o no lo hago, tío. En el tirón. Por eso no pasa nada. Tampoco es que me duela, ¿eh? O sea, no pasa nada. Yo cojo otro personaje, lo subo hasta aquí. Y sin problemas, tío. Ay, ¿qué hago? Tirar las glaciales. Bueno, claro, sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Espérate, espérate. Tenemos que tirar... Vale, tenemos que hacer el de... Encuentro de soldados. Bueno, este... También se podría hacer, pero bueno. Buah, claro. Tenemos que ir hasta arriba igualmente, ¿eh? Tenemos que ir hasta arriba. Publicidad y la puta madre. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver que lo miro. ¿Qué ha pasado? Ah, mira, automod. A ver... Espera, que lo miro, ¿eh? Que no sé qué cojones ha pasado aquí. Pues una guapa obediencia. También. El acto 3. Ivania... ¿Asura, tienes build de bárbaro haciendo en el canal? No, de momento no. No, me estoy poniendo ahora a saco con las builds. Porque también me están pidiendo varias. Y se me están haciendo cola, tío. He estado esta tarde intentando hacerle solo. Y me reventaron los enanos de mierda. Madre mía, es que los enanos son asquerosos, tío. De verdad. ¿Entre esos y las almas? Es odioso, tío. Vale, vamos a ir... Vale, pues tenemos que ir a tierras altas. Y tenemos que ir cruzando nada. Pasaje cristalino, bla, 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 bla. Hasta los antiguos. Así que nada, vamos para allá. Cago en la puta, tío. Wow. 6 de maná robado por... Ah, tío, pero... Este da más y baja más defensas. Ah. A ver, con el camino que tenéis que hacer... Os van a salir las piernas... Ya ves. Está claro, eh. Está claro. Y aparte de la paciencia, eh. La paciencia también va a ser jodida, eh. Pues el río helado, sobre todo el río helado. Que esa zona... Hostia, parece que no, pero es tela, eh. Estelita. Uy, tengo que comprar... Pergatas. Abaddon. Abaddon. Venga, ¿nos vamos de viaje a Abaddon? A ver. Vamos a Abaddon. Ah, no, que no se puede aún, en verdad. Ja, puta madre. Albermo, muy buenas, guapetanazas. ¿A alguien le urge una ja y le sobran a ver para cambiar? Hostia, a mí no me sobra ver, ojalá, tío. Ojalá, porque estoy intentando llegar a infinito, pero no veas. No veas el camino que hay que hacer para llegar a infinito. A ver, no sabía que había un portal ahí. Sin saber cómo y estoy suscrito a tu canal. ¿Has visto? Que te ha caído una ahí. Bueno, creo que te cayó el otro día. Antes de ayer te cayó, creo. Que si no recuerdo mal, fue... Ahora te lo digo, eh. Raiden, gracias por el follow. Guapetanaz. Fue, eh... Hostia, sí, hombre. Genial, Anderson. Mira el mercenario, eh. Que tranquilo va, tío. Con el de Chuck Norris, tío. En la que llega a casa se acompaña a la mormora. Sí, hombre, y tanto que sí, tranquilo. Aquí ya sabes que puede jugar quien quiera. Venga, primos. Pa' casa. La verdad es que está... También es tela, eh. Pero tienes que cruzar todo hasta arriba. Puta madre, tío. No se puede, ¿qué? No se puede completar. No es verdad. ¿Y eso por qué? Bueno, no pasa nada. Ya la haremos. No pasa nada. Vamos a las que interesan y ya está. Así pasamos rápido a pesadilla. A ver si podemos. Oh, dije pequeño. Bien. Cogollo. Sí, sí, sí. Es normal, tío. Es nivel normal. Podrías explicar por encima cómo afecta el daño máximo y mínimo. Sí, ahora te lo digo. Son tres campamentos y son... Sí, solo dos. Chorizo. Muy buenas, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le falta aquí, a los personajes, ver a los demás si están a punto de subir de nivel o no. O sea, que aquí en la vida, por ejemplo, tengan una rayita encima para ver, ¿sabes? Eso estaría muy chulo. Para ver la experiencia que tienen y saber si van a subir rápido de nivel o no. Eso molaría también. Toma en toda la boca, no vea, no vea. No vea. Estrella de Alba. Una mierda de estas también me serviría. Porque creo que eso es también... A ver. Es tipo maza, si no recuerdo mal. Joder, pues no puedo, no puedo, no puedo, tío. Sí, es tipo maza. Lo que pasa es que estoy, ¿a ves tú? Vaya mierda de año que hace. Mira, cetro superior. Otro amuleto. Madre mía. Día de los amuletos, ¿eh? Bougge, Bougge. A ver, a ver. Pero bueno, poquito a poquito, con esos cambios perdería esencia de diablo, creo yo, sí. Sí, lo que pasa que, bueno, que también es útil, entre comillas. Porque cuando ruseas a alguien o cuando estás intentando ayudar a alguien para subir de nivel en tumbas o en, yo no sé, en tristán, no tienes que estar diciendo, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Que no sé qué, ¿sabes? Es un poco más incómodo. Pero bueno, son cositas que creo yo que no afectarían demasiado al juego. Pero sería chulo. Esto vale, voy a coger pocioncitas. Vale, listo. ¡Ey! Tío, trafa. Gracias por el fall, lau. Bueno, ya estamos por el pasaje cristalino, ¿no? ¿Es este? ¿Es este arrea? ¿Dónde estáis? Vamos para abajo, ¿no? ¿Qué es esto? Gargantilla. ¿Qué nivel tengo? ¿Qué nivel tengo? ¡Oh! Estoy a punto del 27. ¡Cago en la hostia! Tengo unas ganas de descargar 18 puntos de habilidad. ¡Oh, qué locura, tío! Hasta ahora solo crafté amuletos para caster. No sabía que se puede hacer otras cosas. Sí, se pueden hacer botas, se pueden hacer cascos, se pueden hacer guantes, anillos, si no recuerdo mal. O sea, se pueden hacer bastantes cosillas. Pero sí, bueno, es lo que yo digo, que realmente yo no soy de eso. Lo que pasa es que hay gente que sí, se mata a hacer esas mierdas, porque luego si sale cualquier cosa que sea buena, eso es caro. ¿Sabes? Se puede vender, pues, bastante caro. Porque en un mismo guante, por ejemplo, te puede salir robo de vida con bastantes estadísticas buenas que podría ser para un smiter o para... ¿Sabes? Bueno, llevaba tiempo. A ver si coincidimos. Y de seguida, buen comentario. Gracias, ropetón. Bueno, espero que al menos te ayuden, tío, en los vídeos. Yo tengo las espadas. Ah, ¿qué te refieres? Un bárbaro con espadas tienes. Ah, vale. Te refieres al monarca, ¿no? Monarca espada. Mejor mueve las joyas y mete ítems al juego. Garras, mira, poción de salud. ¿Y esto qué es? Ah, no. ¡Ey! ¿Dónde vas? Arpillas de mierda. Joder, ya no puede llevar nada, tío. Ah, claro. ¡Uh! Fíjate grande, tío. Bien, 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 bien. Y si queréis armas para mercenario con cuatro huecos también. ¡Míralo, míralo! ¡Ay! Tengo un estornudo ahí guardado. Que como me salga... Va a ser el apocalipsis fin del mundo 2021, tío. ¡Oh! ¡Qué mierda, eh! Pillar los constipados. Mira, un latir. Venga, pillar la tir, pillar la tir. Varado hueso superior. ¡Ojo, ojo! A ver esto. ¡Ey! Bueno, no puede ser. ¡Mira! Miraremos de hacer una palabra rúnica y la de blanco esa. A ver cómo queda. Ahí, estadísticas. Vale, nivel 27 de puta madre. Hostia, no me lo creo. Pero mira quién aparece. Ese Isma guapetonazo, pibonazo, tío. ¡Tobuenar! ¿Qué pasa, grame? ¿Cómo estás, tío? Saquito, me voy a cenar algo. Vale, guapetón. ¡Hala! Que aproveche, tío. No te desmayes. Sí, tranquilo. Aquí estaremos, aquí estaremos. Tú cena tranquilo. No te desmayes. ¡Ay! Sky y Daniel, muy buenas. ¿Qué pasa, guapetón? ¡Toma, hombre! Me cago en la hostia, tío, eh. Acá me acaban de soltar los secuestradores. Por eso... No pasa nada, tío. Si están liados, están liados. Es lo que hay. Goda, hola a todos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¡Ey! Aquí hay otro Minow. Cago en la leche. A ver si consigo un... Joder, tío. Qué rabia me da. Podría mirar de hacer una palabra runica o algo, pero... Creo que no va a compensar ahora ya. Todavía el problema del modulador, el sonido. Sí, tío. Sí, sí. No, me pondrá a buscar otro y hasta hoy se me ha actualizado y me han puesto un... Un retardador de esos. Que cuando yo hablo, pues me escucho. Y me quedo como... Se me ha actualizado y me ha salido eso, tío. Digo, hostia, voy a ser muy divertido. Uy, que nos separamos. No, creo que no hay nada. Vale. ¡Epa! Toma ahí, vaya salto ahí. Uh, qué grande. Mega dos niveles más me faltan, joder. Dos niveles más. Ya puedo equiparme cositas ricas. Y no se puede desactualizar lo desactual... No, tío, no se puede. Ya lo he probado, ¿eh? Lo he desinstalado, lo he vuelto a instalar... Eh, nada, tío. ¿Senda Glacial? ¿Era por aquí? No, ¿verdad? No. ¿Sí? No. No. Hostia, creo que no. Juraría que no. Bueno, vamos a mirarlo. A ver, espérate. Voy a asomar la cabeza. Hostia, no me acuerdo. ¿No era por aquí? Vale, es que no me acuerdo, tío. Este es el gran problema de ir haciendo ruse a la gente y de que te ruseen. Luego no te acuerdas de las que pueden ser importantes, ¿eh? Sí, claro, entra de clove. Ah, bueno, lo que pasa es que si no tienes Mephisto hecho, me parece que no podré llegar hasta donde estamos nosotros. Nosotros estamos en Arroga ya. Ah, vale, vale, guay. Pues ya está, de puta madre, tío. Pues sí, cuando acabes, entras. Que entre el que quiera. Si tenemos dos huecos libres, creo, ¿no? Dos o tres. O sea, que sin problemas. ¿Por aquí o por aquí abajo? No, esto está cerrado. Joder, tío. ¿Cómo cuesta, eh? Con una maldad de los huevos, tío. 14, 78. A ver. Gerald ha encontrado. De puta madre. Es que Gerald de Rivia es Gerald de Rivia. Es que... No puede ser otra cosa. Ojo, ojo con este, con el señor de la luna, el campeón. Hostia, hostia, cuidado, salir por patas. A ver, que tengo que organizar un poquito porque esto no puede ser ya, tío. Esto me lo chuto. Vale, vale. ¿No? ¿Y qué tienes aquí, perro? Ah, hostia, promesa de los ancianos. Y me acordaba, es verdad. Que era muerto. Buenas, Alberto. ¿Qué pasa, muerto? Ah, vale, que se ha unido. Vale, vale. Había leído, ha muerto. Bueno, cuidado aquí porque esto ya es complicado. El río heladito. Voy a por la cervecita y estoy con vosotros. Vale, tranqui. A ver. Vale. Hola, buzona. Pues voy a aprovechar y voy a ir a rogar un momento. Que quiero mirar, a ver. ¿A qué nivel tenía la mierda del mercenario? Ah, creo que era 15, ¿no? Si no me equivoco. No, pero es tontería porque yo no tengo nivel 27 aún. Ah, sí. Gilipollas, es verdad. Buenos días. A ver. Tengo puesta esta pollada y esta pollada. Buah, pues se va en el carajo, tío. Así de claro. Espera, a ver, dame un segundo. Me voy a coger un mercenario. A ver si hay alguno de nivel 27, que no creo. Creo que será de nivel 26 como máximo. Sí, nivel 26. Mierda. Me falta un nivel plegaria. Ah, joder. Pues nada, esperaré. Nada, espero. Es que al nivel 27 ya le puedo meter a la perspicacia. Y ya, pues no tendré tanto problema con el maná. Ey, Kabasaru, ¿qué pasa? Si no le matan el riolado, sube rápido. Sí, 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 lo matarían. Lo matarían. Pero bueno, al menos es para llevar perspicacia y quieras o no. Lo que sí que quiero mirar... No, esta no tiene. No tiene. No, 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 no. No tiene. O sí. No, esta tiene lanzas. Mala tenía lanzas y hachas, ¿no? Ah, bueno, un cetro. Ah, no. No, no, no. No, 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 no. Voy a ver el otro. Venga, va, dueño. Buenas tardes. Mierda, mierda, ma mierda. Por nada. Ir al riolado, no sé. ¿Se puede rodear un ítem de set? Eh... ¿A qué te refieres? ¿A cambiar el stats? Si es a cambiar el stats, no. Ah, que ya estáis por aquí. ¿Ya le estáis dando caña? ¿El TP? Espera, que si quieres te hago yo uno. Así no te lías. Ya está. Busca el mío y ya está. Ah, mira, el de Geralt. Sí. Voy con maldad ahora mismo. Lo que pasa es que estoy buscando de... De cambiarme ya el arma. Porque ya toca. Ya toca cambiármela. Ya lo suyo es un almaden a nivel. O algún tipo de maza que me pueda yo ya ponerle los dominios. Ponerle torbellino. Ya es lo que interesa. Porque maldad es de nivel... Bajísimo, vamos. 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 A ver, espera. Uh, hacha doble. No puedo cogerlo, claro. Es verdad que va lleno, tío. A ver. No, para aquí ya nada va. Venga, va abajo. Hombre, te puedo dar la maza que llevo yo. No, 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 no. Que va, que va, que va. No, no, es que ni te preocupes, vamos. Ya conseguiré yo una. Yo de momento tiro con esta. Porque lo guapo va a ser el cambio que viene después, ¿sabes? O sea, el cambio va a molar porque... Cuando llegue al nivel 29... Ya me podré poner bastantes objetos. No, yo también. Ya con maldad pegas poco. Lo que pasa es que se nota por la reducción... O sea, como le va quitando vida, le va restando. Se nota mucho que le baja rápido la vida. Pero ya no le baja tan al nivel, ¿no? O sea, las heridas abiertas, me refiero. Vara de jo. No, no, tranquilo, no te preocupes. Si a mí me mola. Si esto a mí me mola. Son mini retos que yo me pongo. Porque luego, buah, disfruto que te cagas. Cuando el bárbaro mete el cambio... Buah, es un orgasmo. Me empiezo a magrear la tutela, pero de una forma brutal, tío. Y esto se verá, pues nada. O sea, el nivel 45 ya tengo una maza guapa. Pero ya tendré objetos chulos para ponerle al bárbaro. Y es lo que tengo ganas. Al nivel 29 ya le podré poner cositas chulas. Al 30 también. Entonces ya y el bárbaro cambiará. Que es lo que me mola, ¿sabes? Ver esas evoluciones así... A ver el toque de las estrellas. Qué pesadilla, tío. Venga, muérete. Cabrazo. Sí, sí, el otro bárbaro no veas. Mete unos brincos que da gusto. Parece el Super Mario, tío. Talla huesos. Para vosotros, guay. Ey, gracias por el follow. Tegit. Y Fede. Seven Fede, ¿no? Seven Fede. Gracias por los follows. Hermosísimos. Venga, otro ahí. Ah, no, que era Kiolin. Ahora me sale el de... Hostia puta, tío. Qué locura. Qué pasa, guapos. Gracias por el follow. Otro ahí. Jejeje. Naumi. ¿Qué pasa? Danki. Raniparabin. ¿Pero esto qué es? Por Dios. Gracias a todos los follows. Guapísimos o guapísimas. Buenas. Venimos de Roca. ¿Roca? No estoy un argentino de diablo. No jodas, ¿sí? Alguien necesita algún cruz. Hostia, ha hecho un arrive. Ay, qué majo. Qué guapo. Pues ya me pasaré por su canal, tío. Sí, sí. Roca. De puta madre, tío. Ey, cinturón de placas. ¿Qué es esta mierda? No, no, no. Para vosotros, para vosotros. Para vosotros. Pues muchas gracias, Roca. Guapetonazo. Todo buen arrive. Qué guay. Pues muchas gracias, tío. Venga ahí, dale, dale. Mierda, mierda. Que me comen los pájaros. Cuidado los pájaros. Venga ahí, cortando leña. Cojones. Venga ahí, venga ahí, venga ahí, venga ahí. Bye. Zadky. Gracias por el follow. Guapetonazo. Hostia. Más pajarracos, tío. Qué pesados. Unos periquitos estos, tío. Tentación sangrienta se llama, pues. Tentación poca, eh. Yo con alas no, no, no quiero nada, eh. Otra, venga. Con toda la boca. Coyeja, coyeja. Uy, dir, curiga. Es que esta parte es tela, eh. Eh, Almadena, ojo. Ojo. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí, que algo, algo haces. Es etérea. Hostia, es nivel, o sea, es de 64. Ah, qué putada, tío. Es etérea y no, 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 no. Bueno, vamos a probar, venga. Todo hace una mierda, tío. Aunque si me ponga a subirle el dominio ahora. No, hace una mierda esto, no, hombre. Me espero ya a la siguiente y fin. ¿Cómo, cómo? Dijo que sos un capo, qué cabrón. Ey, bueno, bueno, que te traje a esos espartanos diableros, puros y rudos. Muchas gracias, Rokai, guapetonejo. Gracias, tío. Qué guay, me alegro, me alegro de que estés por aquí. Acá haciendo la segunda al de la... Dijo diableros, sí. Qué puto. Qué grande. Ay, señor. Uh, uh. Cuidado con este pajarraco, que es el periquito jefe. Qué cuidadito. Madre mía, no le baja nada, ¿eh? Oh. Ese sonido es orgásmico, tío. Cuando suena es... Por favor. Bueno, me queda un nivel ya, tío. Ánimo. Eh, Almadena. Almadena, dime que sí. Esta ya me gusta más, aunque el daño es más bajo. Evidentemente la otra era etérea, pero bueno, oye. Esta ya no lo es. Esperemos a ver qué pasa. Dale cuatro tortas. Voy a ver qué pasa. No, bueno, realmente ninguna. En especial, simplemente es para cambiar maldad. Porque llevo maldad. Que esto es del año de... Fíjate, nivel 15. ¿Sabes? Me podría hacer una con un ítem level un poquito más superior, ¿no? Para que haga más daño. Pero bueno. Da igual. Ya... Ya encontraré alguna guapa. No es ninguna en concreto. Tengo la del rey mortal. Tengo un martillo de fer de esos. Bala quemada. Ojo, ojo, ojo. Nada. Esto no sirve para nada. Esto se empujan, ¿eh? Estos marranos se empujan que dan gusto, ¿eh? Lanza de guerra, nada. A poco. Ole, acabo de sacar un andalete. Ole, ese Kamasaru bueno ahí. Qué grande. Rosnow, ¿qué pasa? Muy buenas. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo van? Esa mazona de Ainko. Sí, sí, sí. Lo han visto, ¿no? Ja, ja, ja. Hostia, tío. Pesadilla. Bueno, ya hemos llegado. Espera, me voy a reparar maldad porque si no... Si ya pego poco con un nivel 15 de arma... Madre mía. Ola. Colección de portales, ¿no? A ver, Larzuk. Repárame, mi amor. Repárame. A ver, ¿dónde está mi portal? Encuéntralo ahora, tío. Me cago en la puta. Este no, este no. Este tampoco, este tampoco. Este tampoco, este. Por favor. ¿Cuántos portales a Narnia? ¡Oh! ¿Qué no es este? ¿Dónde me he ido yo? Lo cago en mi vida, tío. Ah, no. Que no he hecho portal. Es verdad. Era riolado, 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 riolado. Bueno, pues entraremos en... Amatitán. Vamos a entrar a Amatitán. ¡Ah! Bien, 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 bien. ¡Oh! Hacha gigante, hacha gigante. Nivel 29, que monedora. Bien, bien. Al menos puedo ponerme una hacha. A ver, puta Ania. ¿Qué coño haces aquí, colega? Vamos a hablar con mala. Ya está. No habéis hablado... Ah, no. Tenéis que salvarla, ¿no? ¿La habéis descongelado ya? Sí. Vale. Entra, perro. Buenas. Eh, Akunawi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué andas? Pues nada, dándole a un bárbaro. Que realmente, bueno, es una serie para YouTube que han pedido. Y es un bárbaro torbellino. Lo pasaré a Frenzy seguramente. Y luego lo acabaré en Werewolf. En bárbaro lobo. Que eso es brutal. Es exageradísimo. Me encanta. ¿Ya lo gastáis, tío? ¿Ya lo gastáis? Bueno, vamos a repasar aquí lo que tengo. Esta no está mal. ¿Veis? Es que tengo esta a nivel 45, que no está nada mal. Aunque el ataque es bajo, evidentemente. Pero bueno, oye. Y si no... A ver... Tengo esto. Este ya es otro cantar. Esto también me lo puedo poner. Esto también me lo puedo poner ya. Esta no, evidentemente. Este al nivel 30. Esto al 31. ¡Wow! Ya se acerca lo rico, rico. ¡Eh! Que ya me puedo poner esto. Ya puedo quitarme sigilito. Bueno. Con esto ya tenemos reducción de daño. ¡Coño! Claro, tío. Claro. Y porque no puedo ponerme esto. Ni promesa de los ancianos. Me cago en la puta. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada que nos queda nada y menos. Vale. Nil attack. Tenemos que ir al nil attack. Es verdad. No he hablado con mala. ¡Gilipollas! ¿Alguien tiene casco de sed de Mavina? ¡Hostia! Casco no. Yo tengo cinturón y guantes. Es lo único que tengo de Mavina. ¿Qué guantes y botas le pondrías a un Hammer? De botas, la de vigor. Que de hecho, creo que la tengo por aquí. Creo. ¿Si puedo entrar al alijo? ¿No puedo entrar al alijo? ¿No puedo entrar al alijo? ¿No puedo? ¿No puedo? A ver, ahora. ¿Ahora? No. Tengo bodyblock. No puedo. ¡No puedo! No puedo. Espérate. Me voy a fortaleza que estaré yo solo. Las verdecitas, sí. Esas. Las que te dan dos a vigor. Creo que tenía unas por aquí. ¿O no? No. Creo que se las he retirado ya a la mula. Sí, se las he retirado. Es esa bota que te da más dos a vigor. Y esa va bien. Con más tres. Endereza. Sí. Esas. Pues sería esa. Y de guantes. De guantes, el de puño del mago. Le pondría. Por regeneración del maná. Bueno. Venga, vamos a entrar al portal rojo. Ancas de rana. Exacto, esas. Que nunca me sale el nombre, tío. Y mira que es fácil, colega. Si tiene el nombre de cuento. Cojones. Oh. ¿Quién ha tirado esto? ¿Pero por qué tiráis? Está nivel 15. Cinco robada. Mira, esta me hubiera ido de puta madre. Ah, bueno, no. No, no, no. Aunque sí. Oye, pues sí. Me hubiera ido bien. Porque le podría poner el... Promesa de los ancianitos. ¿De quién ha tirado esta estrella? ¿Pero qué hacéis tirando oro? Muy buenas. Pues cógela, cógela, cogollo. Esta me hubiera ido antes bien. Pero píllala, píllala. Porque el nivel bajo está bastante chulo, ¿eh? Para lo que es físico. O sea, está bien. No, hombre, no. Píllala tú, píllala tú. Si a mí me queda un nivel ya y voy poniendo cositas hermosas, tío. Ah, yo tengo una duda. ¿La fuerza requerida de una armadura, por ejemplo, influye en la velocidad de movimiento y ataque? No. La fuerza no. La fuerza no influye. La fuerza es solamente, pues, en caso de que sea personaje físico, hacer más daño y que puedas equipártela. Y en un personaje que sea, por ejemplo, una hechicera, pues la fuerza solamente es para que tú te puedas equipar. ¿No? Ya está. Sería eso. Vale, pues nada. Vamos a Nitalag. Ni Lattag. Joder. A ver, vamos a Nitalag y ya pasamos a ancianos. Ah, sí. Sí, brother, sí, brother. Hostia, creo que voy a descargar ya aquí dominio de la maza. Ah. Qué poco queda. Qué poco queda, coño. Hostia, gran almadena, pero nada más entrar, pero... Fuerza necesaria. Cago en su puta madre. Joder, con los muertos, ¿no? Esta parte recuerdo que me costaba que te cagas. Cuando empiezan a embestir... Luego ya no. Luego ya... Pero meteros... Meteros ya para el final, porque resucitan estos, ¿eh? Que Pilney los resucita. Sí, 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 sí. Estos te meten cada una, que flipas. En ancianos más de uno caerá. Sí. Creo que ancianos... Mira, Pilney. Hijo puta, a ver que suelta a ferro. Toma, toma. Joder, ni con heridas de sangre ni su puta madre. Con la maldad de los cojones. Venga, Pilney. Cágate. Ay, puta madre. Como no, no ha dado un carajo, tío. Vale, salas antiguas de bug. Ah, que no tengo de maná. Pues nada, iremos a por maná, entonces. Y este, qué lástima que... Bah, me falta nada y menos. Buenas noches, querida. Ya, esto lo voy a vender, ya está por culo. Este también, porque total... Eh, vale, esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Aquí. Esto ya lo he comprado. Está por culo, ya está. Vale, al lío. ¿Cómo? A mí solo me suelta escudos buenillos. Como el sin párpados. Que le han cambiado el nombre, por cierto. Sí, a un montón de cosas le han cambiado el nombre. Se le han cambiado y muchas, muchas me lío, tío. Porque, claro, lógicamente, estando acostumbrado a uno, que vayan y me pongan otro. Toca de los cojones. Voy a liarme un cigarro de tabaco. Especificando ahí, ¿no? De tabaco. Y tu nombre es Cogoyo. Grande, grande. Sí, sí, de lo que quieras, eh. Puedes hablar aquí abiertamente de lo que quieras. Toma, eh, toma, hijo puta. No vayas, eh, que te digan algo. No. No, no, no. Aquí ya se ha dicho polla, culo, tetas, culo pedopis. Tranquilo, tío. Mientras no enseñes tetas, no pasa nada. Uy, 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 uy. Martillo de guerra. Bueno, lo que pasa es que este no va a hacer daño. Este no va a hacer daño de nada, ¿no? No, este no va a hacer daño. Ah, anillo, anillo. Ahí está. Yo también me liaba en tiempo cigarros de tabaco. Guiño, guiño. Pues mira, yo salgo que nunca, tío. Sí que lo he probado. Sí que lo he probado, pero mi cuerpo me dice no. Y me deja doblado en el suelo, pero me parte, eh. Me parte. O sea, me deja como... Yo qué sé, tío. Como si fuera un trozo de papel, pues igual. Y no, no. En la vida, tío. Ahora, alcohol. Buah. Alcohol, lo que... Bueno, ahora no. Pero antiguamente... Tuve un problema muy serio con el alcohol. O sea que sí. Y precisamente fue temporada de Diablo 2. O sea... Era tela. No digas la N-World con malicia. No jodas. A ver, ¿tienes algún tipo de build de arrojadizas para el valor? No, lo tengo pendiente. Tengo pendiente de hacerla. Yo estoy re loco desde el inicio del live. Buah, ya ves, tío. Ya ves. Es que fue... Y ahora ya ves. A darle. Otra vez. Eh, 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 eh. Ahora. Yo es que cuando anunciaron que iba a salir... Buah. Que fue justamente el día después de cuando yo dije que iba a jugar al Diablo para subir vídeos al canal de YouTube. Y al día siguiente me anuncian el Resurrected. Y, bueno, muchas veces he contado la historia, ¿no? Y yo ahí ya dije... Buah. Esto es una señal porque no es normal, tío. No es normal. Tiene muchos días, un año, como para que yo coja. Suelta una cosa. Anuncia algo por Instagram. Y al día siguiente pues salga el anuncio de que... Hostia, el Resurrected. Eso fue... Buah. Mira, escudo en el ártico. A ver. Oh, es de tres, tío. Oh, la 15, tío. Siete a todas las resistencias. Buah. Bueno. A ver, que sí te ha un level bajo. Pero se podría haber hecho aquí un espíritu. Si hubiera sido de cuatro huecos. Cago en la puta. Venga, que me queda un cuarto de nivel ya para el nivel 29. Ah, que ganitas. ¿Qué he cogido? Oye. Siempre cojo la puta mierda que pongo solo. Dije grande. O sea, te acabaste toda la suerte de Pitonisa con el Twitch de Diablo 2. ¿Cómo, cómo? O sea, te acabaste toda la suerte de... Bueno, suerte... Bueno, no sé si llamarle suerte, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, y de hecho está en Instagram. Si lo buscáis en Instagram, una de las... No sé si fue las últimas publicaciones porque lo uso muy poco, la verdad, en Instagram. No soy muy de redes sociales, ¿no? Aunque la gente me ha dicho que lo haga. Que me iría bien para el canal, para el Twitch. Pero es que yo hacer algo que no me gusta me cuesta, tío. Que me da una puta pereza que me cago vivo, ¿sabes? Y... Y sí, sí. Ahí está la publicación que fue en febrero. No recuerdo el día. No sé si fue un 12 de febrero. No lo recuerdo bien, ¿eh? Pero juraría que era un 10 y algo de febrero. Y sí, sí. Dije, creo que este juego me está volviendo a llamar. O este juego no sé qué, no sé cuántos. Creo que voy a volver al Diablo 2. No sé. Más Twitter que Instagram. Tampoco. No uso Twitter tampoco. Y el Facebook. Veo que la gente me escribe por Facebook, tío. Pero no sé qué le pasa a Facebook que no me deja entrar a lo que son los mensajes. Me dice que tengo que hacer una cuenta business o no sé historias. Yo, ¿qué cuenta business? Pero si es que no he hecho una mierda ahí, ¿sabes? O sea, no entiendo nada. Y me sabe mal porque no puedo contactar con esa gente que me escribe para decirle, oye, que no me escribáis porque no puedo abrir nada. Pero bueno. Para anunciar que empiezas directos o modis, así sí que te vendría bien. Sí, sí. Es lo mismo que me ha dicho mucha gente, créeme. Pero hostia, tío. Me da pereza. Me da mucha pereza. Y sí, sí. Es verdad. O sea, os doy la razón a todos. Evidentemente. Vamos. Iría de lujo. Mucha gente lo hace, ¿eh? Y de hecho tengo amigos que streamean. Y también lo hacen, ¿eh? Sí, sí. Cogen, publican ahí. A las diez y media, tal. O a las doce, tal. Hoy jugaremos a tal. Hoy no sé qué. Mañana no sé cuánto. O sea, quieras o no, pues llamas. Siempre acabas llegando a gente, ¿no? Pero hostia. A mí me cuesta usarlo, tío. Igual entro para mirar alguna gilipollete, algo que te gusta, ¿sabes? Alguna gracia, alguna tontería, ¿no? Pero ya está. ¿Es posible contratar a otro mercenario que tenga un poco más de fuerza? ¿O todos son iguales al mismo nivel? Sí, son casi, casi iguales. Lo único que te cambia, al menos en el mercenario este, es el aura. Y ya está. Todo lo demás es más o menos igual. Sí que es verdad que algunos se dirigen más a lo que es elementos. Como por ejemplo, había uno, este de aquí. ¿Ves este que tiene unos rayos? Pues este de aquí, por ejemplo, es el del acto 3. El de muelles de curas, de frío. Luego tienes lo que es... Claro, cada uno tiene unas estadísticas diferentes, ¿no? Quizás el más pepino que hay, el más fuerte o el más tocho, el que más aguanta, el más resistente, sería el de arrugar, que es el bárbaro. Y como más frágil hucho, pues la arpía. El mercenario, este de acto 2, quizás es el más, el más equilibrado, por decirlo así. El más resistente, tiene auras, que los demás no tienen ninguno aura. Y sobre todo, aguanta bastante para ser físico, ¿sabes? A ver si tienes mujer que te lo gestione ella. Me lo ha dicho, ¿eh? Bazuca, sí, sí, me lo ha dicho. Me lo ha dicho, ya te lo hago yo, ya te lo hago yo. Pero es que mío, me da un palo. Mira, no tengo nada que ocultar, ¿eh? Yo se lo he dicho. Mira mi Instagram, es que no me apetece. O sea, ¿sabes? O sea, que no hace falta. No sé, es que lo veo... Que sí que me iría bien, sí, pero... Pero oye, todo es probar, ¿eh? 29, 29. Quizás la semana que viene, pues... Lo pruebo. No, el mismo mercenario es prácticamente igual en todo. Sí, alguno tiene un nivel más bajo, otro más alto, pero... Oh, mira, Viper. Ya tengo más resistencias. La perspicacia ya podría ponérmela. Yeah, mira. Yeah, yeah, yeah. No, este no. Me voy a poner el que roba vida. Este de aquí. Oh, qué cambiazo. Ya verás tú, qué cambiazo. Buah. Bueno, esto lo voy a tirar porque ya no me sirve de un carajo. Me podría poner el de IK también, pero bueno. Este me va bien porque me dará más fuerza. Por lo tanto, me daría más daño, más defensa, más resistencias. Pero es que me da reducción de daño el cordel y robo de vida, tío. Bueno, voy a poner de momento este porque soy nivel bajito. Y este de momento, pues, me lo voy a guardar y ya veremos qué hago con él. Ya veremos. Venga, al lío. A ver. Oh, por fin, por fin tengo ya. ¿Cuántas? Dos ocho, ¿no? Doce. Doce casillas de puta madre, tío. A ver, a ver. Por favor. Bueno, esto. Putas manías que tengo, tío. Ah, este también, pues, a nivel necesario, doce roba manada. ¿Esto dónde ha salido? Ah, del del Pileskin, ¿no? Hombre, este déjate, eh, que tiene un... ¿Por qué no? No, hijo de puta. Ah, la fuerza era. Es verdad, tío. Ay, casi, casi. Era nivel... O sea, fuerza 99, vale. Bueno, casi, casi. Vale, pues nada. Vuelta al lío. Río lado. ¿Cuál era el mío? Este. Pilla el mercenario. Sí, sí, ahora lo pillaré. Lo que pasa es que se me están alejando. Yo no sé ni por dónde iban. Para atrás. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Eh. Tocó yo por aquí. Ah, porque quizás por aquí no era, ¿no? A ver, vamos a darle. Ah, vaya cambio. Ya cambia bastante, joder. Le va a faltar... Oh, ya ves tú lo que le quito, eh. Le falta un pelín más de destreza, me parece a mí. Ay, no. Joder. Con un poquito más de destreza, vamos a ir arreglados. Pero ya se nota, joder. Y encima robando vida como un hijo puta. Wow, qué gozada. Ah, tomar por culo, hombre. Y cuando suba los dominios... Agarraros, pringaos. Voy, voy, voy bajito de destreza. Tengo que darle un poquito más. A ver. Bueno. Poco a poco, poco a poco. Aún queda mucho. ¿Te gusta experimentar builds? Si es así, ¿tienes algún consejo? Experimentar, sí. Me gustan bastante experimentar cositas raras. ¿Algún consejo? ¿Qué necesitas? ¿Sobre qué necesitas consejo? ¿Cómo es que subiste dos niveles y yo no he subido nada siendo 24? No sé. Raro me parece, tío. ¡Britan! ¿Qué pasa, guapetonazo? ¿Le puedes poner una armadura única, normal, con hueso? ¿Le pones a la artista perfecta? ¿Qué te da fuerza? Sí, no, pero claro, esa fuerza es falsa, entre comillas. Porque luego si se lo cambias, no te dejará ponerlo. Ah, que está aquí. Amatian, baja. Eso, 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 eso. Lo acabo de ver. No, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Yo con esto voy a... Mira, mira, mira qué pedazo de hacha. Mira qué degollador. Es que mira, mira cómo brilla. Es que estoy... Estoy enamorado de estos putos detalles, tío. Los brillos que tienen, los efectos de luz. Y eso que no tengo ray tracing ni ray trossing. Ese Gerardo Serrano. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, crack? Ay, venga, 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 venga. Y ahora ya se nota, ya se nota la leche. Venga, venga. Cafes, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapetonazo tú también. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? Pergamino. No veas qué diferencia. Y no tengo el dominio subido a nada. Bueno, no, miento. A tres, creo. El dominio del hacha creo que lo tengo a tres, ¿no? A cinco. Ah, claro, porque me he puesto viper. Claro. Y tenía algo más que no sé lo que es. Joder, pero no veas qué cambio ya. Ganacha, martillo de guerra. A ver, martillo de guerra. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora de golpe tengo fuerza? O sea, fuerza. ¿Qué he hecho? 117, ¿por qué? Ah, ya, claro. Pero hago así. Claro, claro, claro. Es falsa. Vale, 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 vale. No he dicho nada. Digo, ¿qué coño ha pasado aquí? Joder, cabrón. Estás quieto ahora. Puto huevo volador este. Qué asco. Noción de salud. Y nada. Para el otro lado, ¿no? Entonces. ¿Queréis subir? La semana que viene voy a estar más libre. Guay, hombre. Sí, sí, sí. Es que ya está infierno. Pero bueno, ojo, que te puede salir en infierno justamente en el primer área 85, que es el mausoleo, en el cementerio de cuervos sangrientos. O sea, que sin problemas, ¿eh? Que no es que tengas que ir a un área 85 en concreto, no, no, para nada. Cualquier área 85 sirve. Hacha larga, para tu puta madre. Hacha larga, para tu puta madre. Y Alberto. Ah, vale. Espérate que me quede yo. Es guasona, ¿no? Ay, qué tontería me ha dado. Así. Y con una hechicera, bueno, lo mejor. Sí. Exacto. Tiene que ser bien elemental o tener infinito. No tienes otra. Amatiel, ¿dónde estás? Ah, vale. Que vas a hacer un portal, ¿no? Vale, vale. Pues mira, yo voy a hacer una cosa. No, bueno, espérate. Espérate que aquí estoy pillando experiencia. A partir del cuervo sangriento ya sale. No, no, no. Son áreas específicas. Por ejemplo, el cuervo sangriento está en una zona que hay un mausoleo y una cripta, ¿no? Pues mausoleo, por ejemplo, cuando tú entras al mausoleo, todo eso es un área 85. Son zonas, digamos, puntuales del juego. No todo es un área 85. Por ejemplo, ríos de llamas y santuario del caos, todo eso sí. Todo eso es un área 85. Yo siempre voy por ahí. Las vacas, por ejemplo, también. Otro área 85. Vale, por aquí nada, ¿no? No. Eh, máscaras superiores. A ver qué hay aquí. Anda. Item level bajo, tío. Qué lástima. Una base buena para infinito. Pues a la barda del coloso, por ejemplo. Eteria, sobre todo. Para mí es de las mejores. Venga, venga, vamos, vamos. Vale. Buah. ¿Cómo estoy disfrutando ahora el cambio del bárbaro? Joder. Ey, coraza gótica superior. A ver, a ver. ¿Qué sale de ahí? Salud, con la venta. Vale. Roncona, vale. Listo. Por aquí nada. Joder, pues tendrá que estar por alguno de los lados, ¿no? Digo yo. A ver, a partir de alguna vez. Vale. Claramente en el mausoleo suelen salir muchísimos inmunes, pero a rayos si eres de hielo igual vas bien. Sí. Alguno te sale. Alguno te sale inmune, ¿eh? A mí me ha salido alguno inmune, pero bueno. Es quizás la área 85 más sencilla que hay. Hombre, también echenle un ojo a los vídeos de suerte, que son de explotaciones bastante mal. Muchas gracias, Azuka. Ahí dando publicidad. No, bueno, intento. Intento explicarlo bien. Porque sé que el juego este tiene muchísimas historias. Y para la gente que empieza a entrar, o sea, bueno, que empieza ahora a jugar, se puede aturdir enseguida, tío. Y yo lo que intento es explicarlo. ¿Dónde? Sí, ¿dónde estás tú? Puto fantasma, cabrón. Que te pincho, que te pincho. Pues... Pues intento explicarlo de una forma, pues, bastante sencilla, ¿no? Pero bueno, es que es complicado, ¿eh? Hay cosas que para explicar... Buf. Intentaré meter gráficos también. Que eso, a ver si visualmente, pues, se puede entender bastante mejor. Mira el carahuevo este. Muerte, perro. Puto. Garras superiores. A ver. Ah, pero no tiene nada de... Joder, qué putada. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, da igual. Ya voy para allá, ya voy para allá. Sí, sí, sí. Los porcentajes son la polla, tío. Eso es horrible. Y ya cuando son porcentajes aleatorios, o sea... Buah. Es un truñaco, pero que te cagas. Es básicamente el MF. O sea, el MF dicen que 300 es de lo mejor para llevar. Claro. En lo que es el Discord, por ejemplo, hay mucha gente que dice que 440 le va muy bien. Hay otras personas que dicen que con 400 les va muy bien. Hay otros que con 308 les va muy bien, ¿sabes? Entonces dices, hijo de puta, ¿pero qué quedamos, tío? ¿Estás todo el rato dando la edad? ¿Yo o no? No, no. O sea, te refieres para ver los objetos del suelo, ¿no? No, no, no. Yo no. Al principio sí. Pero ahora me he acostumbrado. Al principio sí que lo hacía. Porque sí que es verdad que molestan, ¿eh? Según qué momento molestan para ver, ¿sabes? Lo que hay debajo de esas letras. Pero luego me acostumbré y ya está. Venga, que subo ya el 30 y le meto torbellinas. Venga, venga, venga ahí. Ah, si estás aquí. Mira, Pac, traidor de mierda. Venga, venga, venga. Dos tortas más y al carajo. Venga ahí. Qué guapo, tío. Qué guapo el esqueleto. Qué grande. A ver, ¿hay algún truquito para lotear más rápido el drop de las partidas públicas? No. Más rápido no. En eso no hay truquito, tío. Al menos que yo conozca hasta día de hoy. No, no hay nada, tío. Mercier, gracias por el follow. Guapetón. Ese Hammer Dean es demasiado aburrido. Es que el Hammer, no sé qué le ha pasado, que le han tocado, tío. Le han tocado mucho. Creo que le ha tocado porque la tasa de aciertos que tiene es nuestra alta. A ver, se ha retenido un mensaje. Vale, porque me azúcar ha dicho... Porque yo en cuanto me pongo algo de MF, que tengo por mi equipo normal, me violan. Sí, sí, sí. Sí, es que eso al principio es normal. Luego, cuando consigues tal Rashad, ya la historia cambia bastante. La historia ya ahí te cambia muchísimo. Durga. Venga, a este. Este lo he llevado muchas veces yo. Vamos, Durguita. Te voy a meter una Perspy. Hola, Villegas. Gracias por el follow. Guapetanazo. Me refiero que a veces salen objetos que ni veo. Bueno. Ya es así. Dicen que ponerte la viste... ¿Eh? Dicen que ponerte la viste antiguamente la nueva. ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, ahí no he pillado. Coño. ¿Ves? Esto molesta que te cagas, tío. O sea, cuando están estos nombres... Vale. Perspip al mercenario. Aunque es muy bajita, pero bueno. Pero bueno, 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 bueno. Tengo este de MF, este de MF y este daño de veneno. Ya, 111... Ah, no. A ver. 800... Vale, vale. Venga, va. Me sirve. Y ya está. Ya ahora el 30. Esto, esto el 31. Podré correr más. Porque las que tengo... Bueno. Probabilidad de golpe aplastante. Bueno, 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 bueno. Bueno. Vale. Pues esto ya está. Habla con Ania. Habla con Ania antes de continuar. Viaja a través del camino de los antiguos hasta la cima Reat para encontrar a los antiguos. Venga ahí, vámonos. A ver. Entonces te ponen los gráficos antiguos. Asura. Sí, sí, sí. Para lo que son traducciones. ¿No te refieres? A ver, espera, que no te he leído del todo. A ver si te refieres a otra cosa. Ah, dicen que ponerte la vista antigua en vez de la nueva. Vale, vale, vale. Para pillar objetos más rápidos. Entonces te ponen los gráficos antiguos. Ah, pues mira, eso no lo había escuchado yo. Bazooka. ¿Ves? Eso no... Es que la gente, tío, eh, no veas. Se la saca rápido, eh. Utilizar la tecla G. Y dicen que va mejor. ¿Cómo haces para que se te vean todo el rato las etiquetas de los ítems en opciones? Ahora te lo enseño. Si no te han contestado ya. Cambia la vista clásica y te salen el nombre en inglés. Sí, los que habían antes, exacto. Sí, a mí me da risa cuando le dices a la hechicera. Yonky del Colacao. Hombre, es que lo es, tío. Es que cuando empiezas una hechicera es horrible, tío. O sea, lo que consume la hechicera... Hostia, parece un puto Ferrari. En serio. O sea, chupa que da gusto. Para mantener lo que son la... Esto de aquí. Tienes que poner esta opción. Ves que pone mostrar etiquetas del objeto. Tienes que cambiar. Si pones por tiempo o mantener, ¿vale? Pues alternar. Alternar es que si le das, se ven y lo dejas fijo. Si le vuelves a dar, desaparecen, ¿vale? Y se queda fijo. Y luego ya, pues mantener es como el modo antiguo, por decirlo así. Y luego por tiempo es porque tienes un... Digamos, como un temporizador, por decirlo así. Que luego te lo desactiva. Y ya está. Yo no tengo que alternar. Así se ve aquí en el juego. Va de puta madre, ¿eh? La verdad, cuando te acostumbras... ¿Qué estáis tirando, putos? Uno de oro. Dame un euro. Dame un euro. Dame tinto. ¿Alguien tiene el sello o la orden, qué? De Kazan. Hostia, pues yo he vendido 300.000 millones y medio, tío. Hostia, pues déjame un privado por Discord. Y si me salen, te los doy. Porque, pfff... Sí, sí. Vamos a antiguos. Vamos. Vamos a antiguos. Le vamos a dar tanto que lo vamos a poner nuevos a los antiguos. A ver, pasaje cristalino. Buah, tenemos que correr. Buah, tío. Madre de Dios bendito. Tenemos un caminito guapo. ¿Qué habéis tirado aquí, putos? Qué putasos. Ay, la perspicacia, el hombre. Pobrecito. De nada, hombre. Sigón. Cuestan más también. No me fiesto, lo bugeas y listo. Sí. Sí, por ese lado también. Pero ojo, que también puede bugear a los otros, ¿eh? A mí me pasa a veces que me salen cuando intento bugearlo. Bueno, ya no me hace falta bugearlo, entre comillas, ¿no? Pero siempre están molestando. Pues coges y te los puedes llevar. Y ya dejan de molestarte. Que los quieren matar. Sin problemas. Los puedes reventar también. A ver, rakas. Rakas y shu. Sí. Lo que pasa que sí que te digo también, que es verdad, que tienen ataques a distancia como la Hidra. Que la Hidra es una hija de puta, ¿sabes? Porque te tira la Hidra, empieza a lanzarte bolas de fuego. Y tú, como no tengas resistencia alta de fuego, te ha jodido, ¿sabes? Tropear a Bex en normal. Hostia, ¿te imaginas? Sería el lujazo, tío. ¡Hala! Chuta de veneno. Mira, 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 mira. ¡Oh, oh, oh! Resistencia al veneno 80%. ¡Oh, sí, baby! Envenename, envenename, puta. Qué grande. Mira el consejo. Consejo se va a la mierda. ¡Oh, el Paki! Se me ha muerto el Paki. Bueno. No pasa nada. Paquito, Paquito. Val va a caer rápido. Sí, yo creo que Val se va a dejar morir. Bueno, matar. Se va a dejar matar, más que nada. Y ahora 85. Valicario, sí. Ahí están todas las áreas. Lo que pasa que, evidentemente, la primera de todas, que es la del mausoleo, es mucho más sencilla. Para gente que quiera, pues, tirar para encontrar algo, es bastante mejor. El foso ya, por ejemplo, no. Ya el foso es más complicado. Porque salen las putas arpías esas, no veas qué putas que son. ¡Buf! Y aparte, ahí ya son inmunes a fuego, frío... Vale, y te salen doble inmune. Ahí ya son más complicaditas. Mierda, con la decrepitación de los cojones, hombre. ¡Joder! Y el Lister, creo que también tenía un TC alto este. No sé si tenía 87, si no recuerdo mal. ¡Agro! Muy buenas. ¿Qué pasa, grandote? ¡Oh, aguapetonazo! Hostia, lo ha soltado a la mierda, ¿no? ¡Hijo de puta! Fuera, 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 fuera. Joder, yo y la obsesión con las palabras rúnicas, tío. Cago en la puta. ¿Cómo? Jamás me sueltan antes de baile. No, a mí tampoco me sueltan nada, tío, los de trono. Bueno, miento. Encontré una... No sé si fue una Gull o una Loh. En una partida de guiris. Creo que fue una Loh. Creo, ¿eh? Que no recorda. Qué contento me puse, tío. Acabo de ver que el Lister, 187, exacto. Sí. Este, el Lister también te suelta... Sí, sí, sí. Te suelta bastantes cositas. Sí, me salió una Loh, ¿eh? Creo que era... Bueno, si veo la runa, te lo digo. Joder, tío. Es esa que tiene como dos alas, ¿sabes? Que juraría que es la Loh. Bueno, Sasura, ¿por qué el mercenario de aura de frío pierde el aura? El infierno. No, no, no pierdo la aura. Es un bug visual. Por eso no te preocupes. Sigues teniendo la aura de frío, pero es un bug visual, tío. Cima real, pero no sirve nada, exacto. No tiran nada. Y había otro también. Había otro también que era... Esto. Donde estamos ahora es un área 85. Pero realmente tampoco contaría. Porque tampoco es que dropeen nada. No hay enemigos. Solamente más. A ver si es la Loh. Vale, pues es esa. Joder, tío. La lentitud de congelamiento. Su puta madre. Por detrás te doy. Por el Kakota. Vamos, 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 vamos. Que pasamos a pesa. Vamos, 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 vamos. Ay, puto. Era el falso. Joder. Sí, 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 sí. La he liado, la he liado el puto. No, ahora ya no me la lía. Que tira así con rápido. Joder. Puta, tío, eh. Venga, hombre. Venga, aquí queda poco ya. Ya se va la mierda. No. Ay, 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 ay. ¡Uuuh! 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 Ole, ha tirado un anillo bueno ahí, eh. A ver ese anillo qué es. Se acabaron. Se acabaron. Ah, descarga, descarga. Estoy. Estoy impresionado, mortal. Pues ya está. Ya hemos acabado. Uy, no sale el portal, ¿no? Hacia este. Qué raro. Para mí la grúa. Bueno. Estoy impresionado, mortal. Qué raro, tío. He superado el mayor pesadillo jamás conocido por este mundo. Puto tirado, ¿eh? Los cojones. Pues nada. Salgo y creo la dos, ¿vale? Y empezamos ya ahí en... En la otra. Si preguntan qué anillo era ese. El único. Ahora dirán un Jordan. ¿Te imaginas? ¿Cuál era el anillo único ese? A ver. Que no sé a quién la ha pillado. A ver si lo he pillado yo. No, no lo he pillado yo. ¿Qué digo, eh? Kosu. Muy buenas. Guapetonazo. Reto de Sigón. Vale, pues creo dos, ¿vale? Asura. Es decir. Pesadilla. Asura 2. 14. 78. De puta madre. Buenos días. Muy buenas, Warrid. No te quedas. Es que este me da robo de vida. Este va bien. Daño de veneno. Le metería los de IK, pero... No, yo creo que no. Aún no. Ya no se lo voy a poner. Aún no. Salo. ¿Era un Bull Taco? Venga ya. No me lo creo. Nagel. Ganal. Era un Bull Taco. Justo hablo y me toca un Alem en Val. Qué puto, piques. Bueno, señores. Yo os dejo que voy a descansar. Vale, guapetonazo. Gracias por pasarte. Te veo mucho por YouTube. Si te veo que eres buena persona, gente, espero que te vaya todo guay. Pues la verdad es que sí, tío. La verdad es que estoy contento. Estoy contento con la comunidad porque la verdad es que, bueno, quitando a alguien o alguno que deja comentarios ofensivos, te insulta, luego borra el comentario. Quitando estos que se aburren en la vida, pues mira, la verdad es que estoy bastante contento con la gente de Discord, sobre todo, y con YouTube, el apoyo que estoy teniendo, la verdad. O sea, yo soy de esas personas que no confían en mí y yo no creía que iba a llegar a 500 subs. O sea, pero en ningún sitio, o sea, en Twitch ya somos 900 y algo, que en la puta vida creía que íbamos a llegar a eso. Y en lo que es YouTube, igual. O sea, yo pensaba que iba a llegar una mierda. ¿El nombre de la partida de contraseña? Sí, es Asura 2, 1478. Ahora, yo porque te pongo esto. Asura 2, 1478. Gracias, Samuel. Mira el britán. Sí, sí, no, pero esto gracias a vosotros también, ¿eh? O sea que... Por eso digo que... No, 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 Spikers, es que es... No sé, ¿sabes? Sí, sí, no, yo te lo digo. Yo tengo... Sí, a mí me cuesta, ¿eh? De hecho, un vídeo de 20 minutos me cuesta la vida a mí hacerlo, ¿eh? Que no es tan fácil, ¿eh? Que yo era de los que yo... No sé. El típico que decía, joder, es que el Rubius, que si el de Grefg, que si este se sienta ahí detrás, se pone a hablar, se pone... Creía que era todo muy fácil, ¿eh? Los cojones, pero los cojones, pero los cojones, así lo digo. Sí, sí, claro, Goddard, tú entra. Espera que te lo paso. Porque creo que el bot sigue sin funcionar. Pues sí, sí. Así que, nada, como me dijeron una vez, escupí para arriba y me lo tragué. Así de claro. Cabe la puta. Tú eres muy bueno en tu trabajo, Suira. Bueno, gracias, gracias por decirlo, pero sí, sí, tengo que mejorar mucho, ¿eh? Sobre todo en edición de vídeo y... Lo que pasa es que no soy un crack editando vídeo. O sea, hay otros que editan que te cagas. Yo hago algo sencillo. Yo lo intenté en su día hacerlo. Y con los años uno se da cuenta de que la informática ha avanzado mucho. Es verdad, tu trabajo es buenísimo. Muchas gracias, agradece, tío. Editar algo, no, no, es que editar, o sea, a ver, que editar base es fácil, pero es que, claro, si quieres editar más allá de lo que es fácil, ya tienes que tener un PC de la puta hostia, ¿sabes? O sea, antes yo tenía una GT, bueno, miento, cuando yo empecé, empecé con un ordenador que era una puta basura y pasar lo que es el archivo que grababa en el trabajo, el audio, para luego editarlo, que lo hacía todo con el móvil, me tardaba seis horas. Pasarlo del USB al portátil y luego otras cinco horas que se subiera del portátil a YouTube. Flipa. Y luego dije, pues mira, me voy a financiar un ordenador y a tomar por culo. Y me cogí un Ryzen 5, un 3600, de esos que tienen un mini procesador, no sé qué pollas, y con eso fui empezando. Y luego me cogí una GT 1030. Y no veas cómo se va notando, ¿sabes? Hasta que ya, cuando salió el diablo, pues dije, tengo que actualizarlo, tío. Y cogí una RTX 2060. Y de puta madre, tío. Lo que pasa que el renderizado sí que es verdad que me va un vídeo de a lo mejor dos horas, pues me tarda una hora y media, más o menos. Pero bueno, joder. Claro, piensa que los editores también son muy caros. Y el canal este lo sabe muy poca gente, pero está destinado para algo, ¿sabes? O sea, está destinado para algo y precisamente no es lujos, ¿sabes? Es, digamos, vamos a dejarlo en ayudar a alguien, ¿vale? Entonces, claro, no es para coches, porque es que ni siquiera tengo el carnet de conducir. No quiero mansiones, no quiero casas gigantes, no quiero móviles caros. Es que yo vivo bien con lo que tengo, tío. Pero bueno, simplemente es para eso. Si el contenido es bueno, la edición pasa a otro plano. Sí, pero yo considero que hay gente también que es muy buena editando y el contenido lo tiene muy bien, ¿sabes? O sea, que... Y es chungo pelear contra eso también. O sea, realmente... Y gracias por el follow, Carl Cuquillo. Realmente, por ejemplo, Mr. Llamas. Mr. Llamas es un crack. Yo es lo que he dicho antes en el Discord. Antes o ayer, no me acuerdo cuando lo dije. Pero creo que fue... O esta mañana. No sé si ha sido esta mañana. Pero es muy difícil luchar con alguien así, con su posición. O sea, es prácticamente imposible. Vamos tirando a lo de la misión 1. A la primera misión de Akara. Que si no os aburrís. Entonces, claro. Yo no puedo pelear contra eso. O sea, eso es demasiado grande. O sea, yo he jugado a Diablo durante 20 años, sí. Pero a lo mejor he estado 5 años jugando. 2, en modo sin jugar. Luego volví 3 años. Luego lo dejé 1. Luego de... No. Ese hombre es que solamente ha jugado al Diablo 2. En toda su puta vida, Diablo 2. Es que no ha jugado a otro juego, tío. No conoce otro juego. Y ese se conoce todo lo que hay. Es que evidentemente tiene que ser el mejor. No me jodas, tío. Haga lo que haga 8k de... Claro, tío. Si es que... Pero es que el llamas es así. Es que es normal, tío. O sea, es que no se puede pelear contra eso. Si él es bueno, es bueno y se acabó. O sea, es que no hay más. Le gusta a quien le guste. Y a quien no le guste, que se joda. Evidente. Pero para eso se ha tirado él 20 años de su puta vida jugando solo al Diablo 2. Yo he jugado a un montón de juegos. O sea, ya está. Cada uno es coge. Luego si le llega la oportunidad y ha empezado, ha metido un pelotazo. Pues ya está, tío. Porque tiene carisma. Claro que tiene carisma. Sí, es muy majo. O sea, no es el típico creedito ni... No, es majo. Pero bueno, claro. Es que cada uno hace lo que puede realmente. Él ahora se podrá permitir tener un buen editor. También nos digo una cosa. Yo cuando salga el Diablo Immortal también lo traeré al canal. Cuando salga el Diablo 4 también lo traeré al canal. Si veo que no me gusta el Diablo 4, pues ahí se va a quedar. El Immortal quizás sí que me guste. Me gustaría jugar a otros MMO, por ejemplo. Pero no sé. ¿Veis? Por ejemplo, el que está de moda ahora de Amazon. El New World. Este no me termina de llamar. No sé qué le ve la gente, pero no me termina. No sé. Y aparte que es algo que... Yo no puedo traer algo para aconsejaros a vosotros o la gente que me vea o que busque información por algo. Gracias por el follow a la voz. Si yo no lo entiendo. Entonces es absurdo jugar a un juego para luego subiros algo y deciros algo que yo tampoco entiendo. ¿Sabes? O sea, no lo veo lógico, tío. Vale que en algún vídeo pueda tener algún error, se me olvide algo, me puedo equivocar. Pero bueno. Entiendo del juego, ¿no? Pero si me pongo a jugar a un juego que yo no conozco, yo no puedo aconsejar a nadie ni dar una guía de nada. O sea, no puedo. Por eso digo que también tengo que saber a qué jugar. Me gustaría mucho el Golem Warcraft, pero es un juego que necesita muchísimas horas. Ese también lo conozco bastante bien. Pero bueno. De momento con el Diablo voy bien, voy contento. ¿Qué tal veis en el Champlain? Te quedo en el otro hueco. Se acaba de caer. ¿De cuarta defensa? ¡Oh! No tengo maná. ¡Oh, puta! No tengo... ¡Ay, sí! Aquí en el suelo hay maná. Hay maná, maná. Maná, maná. ¿Anuncio? ¿Anuncio Britán? ¿Ha sido el elegido? Yo por lo que más te sigo es por Diablo y por las noches que nos pegamos con el Twitch del Misterio. Bueno, sí, pues ahora el Twitch del Misterio va a llegar a otro nivel. Iker, acuérdate de lo que te digo. Yo no sé. No lo sé. Yo no lo sé. Pero creo que lo que se va a hacer... Creo que no se ha hecho nunca de momento. Creo, ¿eh? Por lo que yo haya podido buscar, no he encontrado nada. Que luego no haya buscado bien, también puede ser. Eh, te ganas otro sub si me sorprendes. Yo creo que sé que te vas a sorprender. Y más de uno. Creo que hasta yo. Yo creo que hasta yo. Yo me voy a sorprender también. Ya entenderéis por qué. Sí, pues soy elegido por unos cinco anuncios. No me jodas, tío. ¿En serio? Voy a mirar el tema. Este tipo 621. De puta madre. Está bien. Sí, sí, está guapo. Oye, Sura, ¿y cuál es tu horario aquí en Twitch? Pues normalmente lo suelo hacer de once y media o doce. Que es más tirando a las doce. Hasta las dos y media, tres de la mañana. Porque luego edito un poco. Y ya está. Porque yo el día siguiente trabajo. ¡Guau, que va! Ojalá. Ojalá va azúcar. Igualmente tampoco me gusta el caviar, ¿eh? No me gusta el caviar para nada, tío. ¿Saber que son huevos eso? No. Bueno, suelo hacer, normalmente suelo hacer, pues a lo mejor dos días seguidos, el tercero no, el cuarto sí, el quinto no, el sexto no. Voy así alternando, depende de los vídeos que tenga que hacer offline. Básicamente es por eso. ¿En qué sector? Pues comercial. Soy comercial. Sí, sí, comercial de los cojones. Bueno. Un trabajo más. Mal pagado. Y tienes que aguantar mucha gente gilipollas. Por el resto, pues mira. De hecho, el día uno, que es festivo, yo lo trabajo. ¡Bah! Vaya palazo, tío. Pero bueno, hoy no... Bueno, al día de hoy no te puedes quejar tampoco del trabajo, ¿sabes? Porque con lo que falta... ¡Madre mía! Es que yo cuando duermo a la niña, es cuando hago vida a quien le ordena por la noche ya. Claro, es que es lo que me pasa a mí. Yo tengo tres azúcar, entonces claro, en cuanto están los tres acostados... Bueno, uno es más mayor. Uno tiene 14 años, pero luego tengo el niño de 5 y la niña de 9. Cuando ellos se acuestan es cuando yo ya puedo hacer algo, ¿no? Como dices tú. Porque si no, por el día es imposible, tío. ¿Qué te pasa, gorda? Que luego tengo también un San Bernardo. O sea, para flipar. ¿Qué pasa, bicho? ¿Qué te pasa, gorda? Ay, señor. Pues sí. Yo trabajo en servicios, así que también trabajo festivo y turnos rotativos. Pues ya ves, qué empalo, tío. ¡Wow! La mía 4 va a hacer... Hostia, qué guay. Eres mierda. Bueno, es bonito, ¿eh? Es bonito tener... Que tengan hermanos y tal, pero que sean a corta edad, ¿no? O sea, que tengan poca diferencia de edad, porque si no luego es un problema. Luego ya los gustos pues van a otros niveles y tal, y son más peleas que diversiones. Te dejo a mis sobrinos de un año y cuatro años y tengo cinco. Ahí ya sabes un par que... Ya, Dios, tío. Bueno, el sobrino de mi mujer tiene una de un año y medio o así, más o menos también. Sí, sí. Pero bueno, es que ya... ¿Cómo vas del resfriado? Pues mira, ayer estuve hecho una mierda, pero una santa puta mierda, así de claro. O sea, yo creo que ayer morí y hoy he vuelto a nacer. Te lo juro, porque ayer estuve a punto de... Bueno, quería meterme para hacer un directo y tal, para llegar al nivel 30. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora... Y no, es que no pude. Acosté al niño para dormirlo y yo me quedé con él. O sea, a su lado, tieso. Pero lo que es tieso, o sea, jodidamente muerto. Estaba hecho polvo ayer. Y dije, bueno, pues nada. Pues me jodo vivo y lo hago hoy. Ya está. Te faltan dos meses. ¡Olé! Bienvenido al club, tío. Felicidades, Calderón. ¡Qué guay! Y qué, niño o niña, tío. Voy, sí, porque yo tengo que reparar el hacho de este. ¡Ay, qué hago! Si tengo que reparar, flipollas. La manía de ir a caras, ¿sabes? Espera, ya, espera, que ahora voy yo para allá. ¡Vaya! Repárame, anda, hermosa. Venga, hasta luego. ¡Ay, señor! ¡Niño! ¡Qué guay! ¿Qué nivel tienes ya? ¡33! ¡Ojo! 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y este ya lo he gastado todo, sí. A ver, a ver. Es niño. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Pues ahí vas a conocer... En dos meses vas a conocer lo que es el amor de verdad, tío. Vas a flipar, tío. ¡Oh, felicidades! La nueva cantera de diablo. El mío tiene 8. Madre mía. Bueno, es que es normal. Es que ya... El tiempo pasa, tío. ¡Qué asco, eh! Yo ahora recuerdo mucho como... Como era, como ellos, ¿no? O sea, bueno, sobre todo como el mayor. ¡Qué lástima, tío! No pasa el tiempo. ¡Ulo, ulo, ulo! Cuidado que este viene chetado, eh. Ese viene a esteroides hasta los huevos. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Puto! ¡Putazo! Y mira cómo corre, llena. Oye, yo creo... Fíjate lo que te digo. Yo haría más ballruns, eh. Haría ballruns o algo de eso, tío. Porque creo que no estamos a la altura de... Aún de venir aquí, eh. Hemos pasado muy pronto. Venga, uno tieso ya. Lobo de la desventura. Venga, toma por culo. Ha desventurado. Joder, por favor. Qué locura. A ver, ¿me podrías dar algún consejo con mi build? Flipas. ¿Qué build tienes? Yo tengo uno de siete. Parezco yo cuando era chico. Ya ves, tío. Si es que, claro. Si es que... Es que lo que decimos, ¿no? El tiempo pasa y... Salen... ¿Cómo? ¿Salen ballruns? ¿A qué te refieres con ballruns? ¿Qué hacemos ballruns? Pues sí, sí. El tiempo pasa, tío. Y... Fua. Lo ves. Y dices... Hola, tío. Que ahora soy yo, ¿sabes? Una llena con build de rayo ecchi. Eh, Britán. Intenta hacerlo... Si no tienes infinito... Yo te aconsejo que lo hagas bielemental. Porque si no, en infierno te va a costar la puta vida, tío. No te lo aconsejo. Acordaos que han pasado 20 años desde Diablo. Sí, tío. Sí, 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 tío. 20 años, eh. Yo jugaba con 13. Buah. Buah, claro. Yo jugaba con 17. Una locura, tío. Una locura. En los putos cibers. Hasta que pude obtener mi puta tostadora. Porque eso era una tostadora. Lo que me compraron mis padres. Eso era, tío. Madre mía. Más grande que un puto ataúd. Y dentro... Metía mi... Mi Diablo 2. Y a darle caña, tío. Cago en la hostia. Pero me voy a probar traer. Buah, pues... Uf. A ver, espera que te leo bien. Casi... Casi que es mejor seguir con ballroom. Sí, sí. Yo subiría un poquito, eh. Venga, va. Vamos tirando. Darle a escape. Vámonos. Vámonos a hacer ballrooms normales. Porque si no... Subimos un pelín. Que sería lo suyo, creo yo. Venga, vamos. A ver, normal... Venga, voy a poner... Pongo asura 3 y mismo pas, ¿vale? 14, 78. Lo hacemos aunque sea en 10 minutitos y ya está. A ver, ¿cómo hacerlo? Tres elementos. No, de tres elementos britán rompes a la hechicera. No puedes. No puedes porque tienes que distribuir bastantes puntos como para que puedas ser fuerte con los tres elementos. Imposible. No puedes, tío. Es muy complicado. De poder puedes. Pero es que en infierno te pueden violar por todos lados, tío. Así empecé yo asura, ya ves, tío. Ya ves. Pues no pasa el tiempo, su puta madre. Joder. Yo tendría 12 o 13. Aquí. Pero no tenía PC. Ahí va a los cibers. Claro. Es que entre lo que era el Counter Strike y el diablo, tío... Bah. Yo era feliz como una perdiz, tío. Y luego, como mis padres me daban... ¿Cuánto era? Ay, ¿qué hago aquí, gilipollas? Pero yo soy tonto. ¿Qué me pasa? ¿Se me ha ido la olla? Ah, que no tengo la mierda de... Bah. Pues me daban... Con el dinero que me daban, me iba todo el viernes tarde al ciber, tío. Y luego me iba de fiesta. Chusy. Me iba de fiesta, pero vamos. Pues ya me voy a dormir ya, señores. Venga. Esto es verdad lo que acaba de pasar. No puede ser, tío. No puede ser. Ponesco, gilipollas. ¿Ves? Yo noto con el pala, con mi pala, que la tasa de aciertos ha bajado respecto a la expansión. O sea, me parece muy raro, tío. Bueno, Warcraft... Ah, el Warcraft 3. Ya ves. El Warcraft... ¿A qué jugaba yo también? ¿A Starcraft? ¿A qué más? ¿A qué más? ¿A qué más? ¿A qué más? Otro que era muy famoso así también de... Ah, de estrategia. Que ibas creando y nos ibas... Ah, no me acuerdo, tío. ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo, tío. Pero sí, sí. Jugaba muchos así. Bueno, de hecho, estaba de modísima eso, tío. Age of Empires. Creo que ese era ese. Ese era rollo así medieval, ¿no? Puede ser. De este rollo. Y el Comar and Conker, tío. Ese, ese, ese. O el Comar and Conker. Que tenía el... ¿Cómo se llamaba, tío? El... Hostia. El general ese, ¿no? Que tenía el de este así como el ojo biónico. Red Alert. Eso, eso, eso. Buah, tío. Buah, tío. Buah, tío. Esos son recuerdos. Yo pongo eso ahora y me lo paso pipa. Me pongo a llorar. Te lo juro. Pero, claro. Mis hijos me dicen, ¿dónde vas con esos gilipollas? Y se vuelve Fortnite. El Comandos es el mejor juego de la historia. Bien, Comandos para PC. Buah, tío. Yandamish of Empires. Que es Artreel. Delta Force. Starcraft, Comando 3. Buah, Net for Speed. Es verdad. El Net for Speed. Cuando se podía tunear los putos coches con los LED por abajo y todo. Buah, si estaba todo el día tuneando coches. Más que corriendo. Buah, que tío. Es que... La de turcas que he pillado yo con ese juego, ¿sabes? Creyéndome lo que no era, ¿sabes? Pensaba que era Toretto. Me metía ahí un... Yo que sé, a palo seco el Whisky Dick. Y a correr. Buah, me lo pasaba pipa. Me lo pasaba pipa, tío. Y el otro juego, ¿cuál era también? Uno que me... El Midnight Club, ¿puede ser? Buah, tío. Otro. Pero ese me parecía más complicado, ¿sabes? Y el Burnout. Buah, el Burnout. Burnout. Buah. Eso sí que era un juego, el Burnout. Estaba cabreado y me ponía con el Burnout. A meterme de hostias. Takedowns y cosas de esas. La partida es Asura... Asura 4. 14-78. Sí, sí, Mario. Sí. Yo me creía Toretto, tío. Y cogía mi Honda Civic. Cogía cualquiera de estas tuneado. Parecía una puta nave de DT. Con todas las luces por todos lados. Buah. Corría que te cagas. Troleaba a los policías. Buah, tío. Me lo pasaba pipa, tío. Parecía eso el Mario Kart, ¿sabes? Buah. Qué lujo, tío. Qué tiempos. Infierno, tío. Suso. Infierno. Royal Rast. Madre mía, tío. Y el GTA 3. Lo que pasa que, ¿ves? El GTA a mí no me terminaba de gustar. El GTA 3. El GTA que más me ha viciado a mí del mundo mundial, mundialísimo, es el Vice City. El Vice City, eso fue, tío. Enganche total. Ese fue lo mejor, tío. Y de hecho, creo que lo van a sacar, ¿no? Ahora. Ey, Capitán. Muy buenas, tío. Thanos. Muy buenas, ropetonazo. Pues creo que ahora lo van a sacar otra vez, ¿no? El Vice City. Ahí remasterizado y su puta madre. Buah, tío. Mira que no... Eh, me voy a fumar un cigarro y ya vengo. Tranquilo. Dale, dale. Pásate al Vaper. Consejos que te doy, tío. Volver a tu casa a maravilla. Y tú recuperarás salud. Otro más nuevo, el Mafia 2. Half Life. Hostia, el Half Life. Tío, te lo juro. Aún recuerdo, aún recuerdo, tengo en la cabeza los putos sonidos del Half Life. O sea, es que vaya puta locura, tío. Vaya puta locura el Half Life. Exagerado, tío. Exagerado. Ese... Yo creo que ese juego marcó un antes y después, también. Yo el que jugué más fue el 3. Pero en modo de esmaga la tanta gente. Y haciendo tanto que tengo. Me regalaron uno y lo vendí por morihuana. Qué puto. Qué grande, tío. Buenas, dame. Sí, sí, le daremos. Le daremos el lunes por la noche un poquito más, ¿vale? Si no es el lunes por la noche, será el martes por la noche. Eso estaba, vamos, sin problema. Porque tengo que crear vídeos offline también. Pues, porque me lo pide la gente, evidentemente. Me ha un placer haberle veado contigo y los demás. Claro que sí, como yo. Si aquí estamos, ya ves, para lo que necesite. Eso sí, lástima que hay solamente siete huecos. Si hubieran más huecos, pues más seríamos. Así que nada. Es una lástima, pero bueno. Tendremos que irnos turnando y tal. Ay, pues nada, hermosos. Nos vemos prontito. Nos veremos, pues eso, lunes, martes. Y eso, bueno, os avisaré. Si queréis, os aviso por Discord. Porque como tengo que hacer guías offline de pedidos que tengo a la gente ahí esperando en YouTube. Pues, pues igual va a ser el martes, más bien. A ver si el... Ey, Wilka, Tassura, eres un crack. Sí, gracias, guapetonazo. Muchas gracias, tío. Pues sí, sí. Que es que si no... Claro, es que esto es complicado. Porque si hago mucho YouTube, descuido a la gente de Twitch. Si hago mucho Twitch, descuido a la gente de YouTube, ¿sabes? Es que es un tira floja que tienes que saber muy bien. Yo seguiré farmeando. Claro que sí, Kamasaru, dale caña, guapetón. Bueno, chicos, pues gracias a todos por pasaros. Gracias por los follows, los nuevos y los subs, ¿vale? Como siempre, un placer jugar con vosotros, cabrones. Y estar con vosotros y recordar viejos tiempos. Que me he sentido hoy muy viejo. Me cago en la hostia. Pero bueno, me lo he pasado bien. Venga, hermosos. Gracias, Rosnow. Espero que sí, tío. A ti, Cogoyo. Bueno, a todos vosotros. Que sois la polla. Venga, guapos. Que vaya bien. Buenas noches. Mira, Matusai. Esos corazoncitos buenos, guapos. Gracias, guapetones. Chao, chao.